¿Te has imaginado realmente cómo la inteligencia artificial puede transformar tu carrera como arquitecto? Ya sea que tu respuesta sea sí o no, en este video te mostraremos una serie de herramientas avanzadas que podrás implementar en tu trabajo diario y llevar tus proyectos al siguiente nivel. Quédate y conócelas todas. La inteligencia artificial nos permite potenciar nuestra creatividad y talento y algunas de las mejores opciones para realizar excelentes diseños conceptuales en tiempo récord son las siguientes. Meet your name. Esta es una herramienta de generación de imágenes al momento. Un lienzo infinito cuyo límite se encuentra en tu imaginación. Es útil para generar modelos 3D y renderizaciones realistas de cero o a partir de bocetos y fotos existentes, facilitando la visualización de elementos complejos con base en los textos descriptivos y palabras clave que le proporciones. Adobe Firefly. Es una aliada invaluable para generar imágenes y efectos de texto desde cero con tan solo una palabra o la breve descripción de tu idea. Se incluye como parte del paquete de Adobe, por lo que puedes sacarle provecho a la par a otros programas de esta compañía. Luma AI. Te proporciona una plataforma de escaneo y modelado 3D impulsada por IA que convierte fotografías tomadas con tu celular en modelos. Luma AI es tu mejor opción, ya que como arquitecto tendrás la posibilidad de generar y analizar una representación detallada de edificios, muebles u otros elementos arquitectónicos con gran precisión. Las herramientas de IA para diseños esquemáticos pueden ser muy útiles para una variedad de disciplinas, incluyendo la ingeniería, el diseño gráfico y, por supuesto, la arquitectura. Aquí te dejamos una muestra de las mejores opciones. ArcDesigns AI. Crea planos y modelos arquitectónicos de manera más rápida y eficiente, generando diseños basados en las especificaciones que le proporciones, como el tamaño del terreno, el número de habitaciones o el estilo de preferencia. Aparte de ahorrar tiempo de planificación, ofrece ideas creativas que puedes ajustar según tus necesidades. Make it AI. Es una herramienta de planificación residencial que utiliza IA generativa para crear planos personalizados y renders 3D. Además, simplifica la investigación de zonificación y asegura que los proyectos cumplan con los requisitos regulatorios. Se trata de un asistente y diseñador virtual para explorar diferentes estilos, generando numerosas variaciones de planos residenciales en cuestión de minutos. Crea imágenes con un toque artístico realista a partir de una descripción sencilla. Por ejemplo, si le pides una casa de ciertas dimensiones con un tejado, no solamente generará una imagen con esas características, sino que agregará detalles que quizás no hubieras contemplado. Esto te permite visualizar y refinar muchas ideas en solo unos minutos. En arquitectura, la silla de planificación urbana pueden ayudar a mejorar el rendimiento en ámbitos clave como la movilidad y el acceso a distintos servicios. Estas son algunas herramientas útiles para ello. City Engines. Se especializa en el modelado de ciudades en 3D y el diseño de paisajes. Puedes generar entornos realistas basados en datos geográficos y parámetros definidos previamente por ti mismo. Space Maker. Su principal función es analizar y evaluar múltiples opciones de diseño para lograr un empleo óptimo de los espacios, considerando factores como la luz solar, la ventilación, el ruido y el tráfico, además de buscar crear diseños sostenibles. BricksCAD. Este software ofrece herramientas para el dibujo en 2D, modelado 3D y el trabajo colaborativo, pero además incluye funciones para analizar y reconocer patrones geométricos repetitivos en un modelo tridimensional, así como para generar detalles constructivos automáticamente, acelerando el proceso de documentación y asegurando que se obtenga un diseño preciso. El diseño de interiores es otra área de gran relevancia y en ella la inteligencia artificial puede jugar un papel relevante. Estas son algunas de las herramientas que pueden ayudarte dentro de este campo. Interior AI. Es útil para la generación de maquetas. Para usarla, debes subir una foto del espacio que deseas diseñar y seleccionar el tipo de habitación que deseas, por ejemplo, baño, sala u otra habitación. La IA generará diferentes opciones para que elijas aquella que te parezca más adecuada. Veras. Es una herramienta avanzada de realidad aumentada y realidad virtual. Analiza grandes volúmenes de datos velozmente, permitiéndote explorar con rapidez diferentes opciones de diseños, estructuras o acabados. Opera en una plataforma alojada en la nube y ayuda a identificar posibles fallas de diseño que evitan costosas rectificaciones futuras. Planet 5D. Permite crear planos de planta en 2D y 3D, así como diseñar interiores de manera sencilla. Puedes arrastrar y soltar elementos para decorar espacios. Además, la IA analiza la información de tus proyectos para sugerir mejoras y optimizar tus diseños. Así llegamos al final de nuestro recorrido por las herramientas de inteligencia artificial que te serán de gran ayuda en tu labor diaria. No pierdas la oportunidad de ponerlas a prueba y ahorrar tiempo y recursos a la hora de ejecutar tus proyectos. Y si el video te gustó, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte al canal. Aceros Torises. Piensa en acero. Piensa en acero. Piensa en acero. Piensa en acero.